de la grandeza hispana. Muchos famosos estudian ahí, Juan Soled, Nora Salinas, Alejandro Camacho, en fin, unos premios que estudiaron muy bien porque fueron muchos famosos, miren lo que pasó. Se llevó a cabo una edición más de los premios Grandeza Hispana International Awards en el Teatro Centenario Coyoacán, lugar al que acudieron varios famosos como Talina Fernández, quien orgullosa habló de sus nietos Paula y José Emilio. Está muy bien.